nos acabamos de despertar en dubai poco tiene que ver con vietnam esto para el metro las torres que se ven por aquí y ahora no se ve, pero justo detrás de este edificio está el Burkhalifa que ahora iremos hacia allí bueno Martuki, vamos a coger el metro que vamos a coger un billete de business class en el metro que aquí hay clases también para el metro